El alcalde de Maipú y exdirector del CERNAC, Alberto Undurraga, presentó una demanda colectiva contra la empresa La Polar, en representación de los vecinos de la comuna afectados por esta situación, invocando los derechos protegidos por la ley del consumidor que han sido vulnerados por la multitienda. La verdad que lo que estamos invocando es la ley del consumidor que ha sido infraccionada, aquí han sido infraccionados derechos del consumidor en este fraude conocido por todos que es el fraude de La Polar. Aquí estamos ante una situación que tiene carácter de delito, que tiene carácter de inmoral y tiene también carácter de ir contra los derechos de los consumidores y es por eso que estamos aquí presentando esta demanda colectiva. El municipio ha recogido los reclamos de los vecinos a través de la Defensoría Ciudadana de Maipú, oficina creada con el fin de resguardar los derechos ciudadanos y en especial de los consumidores y que desde hace cinco años funciona como CERNAC comunal. La deuda mía era de 500 y ahora me subió a 3, 4 millones de pesos. A mí lo que me interesa es que me bajen mi deuda, pero no que me la regalen tampoco. Lo que a mí me ha afectado de La Polar, bueno, es que en enero, yo me di un cupo de 60 mil pesos y resulta que después tuve un avance con más de 100 no fue y resulta que ahora me sale como una deuda de 4 millones y fracción. Bueno, que tienen que pagar lo que corresponde y tiene que hacerse valer lo de los clientes. ¿Usted espera alguna clase de indemnización? Exactamente, una indemnización porque igual causó bastante daño. La demanda que representa cerca de 200 casos se tramitará en el 26º Juzgado Civil de Santiago y exige el pago de un monto por concepto de indemnización por parte de la empresa para cada uno de los afectados que firmaron la acción civil. Gracias. Gracias.